Pero es por mamá. Adora esa sortija. Por favor, ¿sí? Déjame ir. ¿Qué pasa? Stuart, escucha. Si te da frío o te asustas, solo dinos. Descuida, papá. Puedo hacerlo. O jala el cordón y te subiremos, ¿sí? ¡Lo haré! ¿Qué tal hasta ahora? Está mojado. Y hay una cosa guavosa pegada en el tubo. ¿Y cómo es? ¡Como lo que te sale de la nariz! ¿Puedes ver el fondo? ¡No! Solo veo más tubo y lo que cenamos hace una semana. Parece que este tubo sigue y sigue. ¡Sigue y sigue! El plumero me dijo que... ¿Qué hacen? ¿Esa blusa es nueva? ¿Sabes? En verdad tienes excelente gusto. Eso se llama elegancia natural. ¿Qué ataron a ese cordón? ¿Este? ¿Sí? Escucha, no te alteres, pero una persona que creemos se ofreció a entrar al drenaje y sacar tu sortija. ¿Stuart? ¿Cómo lo supiste? ¿Stuart? ¿Dejaste que bajara por el drenaje? No, no, no. Elinor, no te preocupes. Todo está bajo control. Si hay algún problema, solamente jalo el cordón y... Ya puedes preocuparte. ¡Stuart! ¿Stuart? ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¡Rápido! ¡Ven! ¡Résbalo! ¡Mal cordón! Sí. Debemos tener en algún lugar. Ya no hay más. ¿Qué otra cosa podemos usar? ¿Espagueti? No hay espagueti. ¿Y macarrones? Son demasiado cortos. ¿Podemos unirlos y hacer un cordón y...? ¡No! ¡Rápido! ¡No! ¡Resiste, hijo! Márgalo, ¿qué haces? ¡Te salvaré, Stuart! ¡Toma, sujétate! ¡Bájalo! ¡Más! ¡Lo tengo! ¿Te sientes bien? Stuart, ¿estás bien? ¡Qué susto me diste! Márgalo, eres la mejor amiga que he tenido. ¡Si salimos de esta, tomaré clases de corte y confección! ¡Señora, tiene sentido contrario! ¡No me sugeré a ella! ¡Me rompo! ¡Me está acercando! ¡No me sugeré a ella! ¡No me sugeré a ella! ¡Stuart! ¡Stuart! ¡No creo que te escuche! ¡Creo que por fin lo perdimos! ¡Sube! ¡Oh, Frederick! ¡Me siento impotente! ¡Un ratón debe conocer sus limitaciones! ¡Estúart, elévalo! ¡No puedo! ¡Se atoró! ¡Pues haz algo! ¡Márgalo! ¡Vuela! ¡Sálvate! ¡No, Stuart! ¡Si nos salvamos, serán juntos! ¡Stuart! 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 ¡Arrega! ¡Stuart! ¡Stuart, elévate! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Debiste quedarte en tu ratonera, bigotes. ¡Stuart! ¡Nunca escaparemos! ¡Entonces lo enfrentaremos! ¡Es muy arriesgado! ¡No dejaré que lo hagas! ¡Pero tengo que intentarlo! ¡Volveré por ti luego! ¿De qué hablas? ¡Stuart, no lo hagas! ¡Se acabó la fiesta, dientes! ¡Frederick, ¿qué hace? ¡Va a chocar! ¡Stuart, huyeme! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Adiós, rebro de pájaro! ¡Aaah! ¡Oh, Dios! ¡Aaah! ¡Te tengo! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Uf! Bueno... ¡Aquí voy! Escucha, Falcón... Suéltala y nadie saldrá herido. ¡Aaah! 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 ¡Márgalo! ¡Márgalo! ¡Estás aquí! ¡Márgalo! ¿Hay alguien aquí? Yo estoy aquí. ¡Aaah! Vengo por mi amiga Márgalo Si le hiciste daño, te... ¿Tú qué? Más vale que me contestes, ¿ella está bien? ¿Por qué no se lo preguntas tú, Bigotes? ¿Márgalo? ¿Márgalo? ¡Márgalo! ¡Corre! ¡Vuela mientras yo te cubro! ¿Qué estás esperando? Ay, este niño vale oro Dime, dientes, esto no te suena familiar ¡Ay, mi ala! ¡Au! Así no puedo volar ¿De qué estás hablando? Ay, es como hablar con la pared ¡Ella te estimó, ok! ¡Te agarró de barco, dientón! Márgalo, ¿qué me quiere decir? Ay, parece que hablo en arameo Tal vez esto te aclare las cosas Es de mi mamá En verdad, lo siento Nunca quise lastimarte Pero Márgalo ¿Por qué? Ay, me deprime que te deprimas, niño ratón Atimado a más inteligentes ¿O creíste que eras especial? ¿Un verdadero amigo? No, no mentí sobre eso, Stuart Sí eres mi amigo Entonces ven conmigo No irá a ningún sitio ¡Ah, claro que sí! Ese fue tu mejor tiro Ahora me toca a mí ¡No lo lastimes, Balcón! Yo no lo lastimaré El piso lo hará por mí ¿Y si lo discutimos con un cafecito? ¡No! ¡No! ¡Es Stuart! ¡Cuéntame! ¡No, Falcón! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.